¿Qué son las acciones que son las acciones que, con motivo de la pandemia por COVID-19, ha realizado la Universidad de Guadalajara, tanto en el ámbito de la salud como en el social y educativo, en apoyo al gobierno federal y estatal? En este contexto, el sistema de universidad virtual, de conformidad con la estrategia definida por el rector general, realizó, entre otras, las siguientes acciones. Coordinó a los laboratorios de fabricación digital de la red para la fabricación de mascarillas y cubos de protección que se utilizan durante el proceso de intubación y extubación que fueron entregados al Hospital Civil de Guadalajara y a otros hospitales del Estado de Jalisco. Además, participó en la capacitación en apoyo a la red universitaria con el fin de que las y los docentes contaran con herramientas para impartir sus clases a distancia con motivo de la contingencia sanitaria. Este programa se integra con 20 cursos, 9 microcursos y 21 videoconferencias. Se desarrolló desde el 17 de marzo del 2020 hasta la fecha. El programa se fortaleció con el desarrollo de un micrositio con diversas herramientas para apoyar el aprendizaje en línea como tutoriales, microcursos, recursos de apoyo, infografías y presentaciones, los cuales se encuentran disponibles en el portal principal del sistema. La organización de ciclos de videoconferencias sobre temas de la docencia en línea. Se abrieron además grupos de Facebook para socializar dudas, recursos, recomendaciones respecto al aprendizaje a distancia para profesores y estudiantes. Tenemos un registro aproximado de 5 mil participaciones en este programa de capacitación. La pandemia agravó las desigualdades sociales, entre ellas las de género, cuyas consecuencias fueron una exacerbación en la carga de trabajo de las mujeres y en el aumento de la violencia en los hogares. En nuestra cultura continúa persistiendo la diferencia social entre hombres y mujeres. Por ejemplo, existe una división sexual del trabajo al dejar bajo la responsabilidad de las mujeres el trabajo, de los cuidados de los hijos, de los padres cuando estos los necesitan y de las labores del hogar, lo que normalmente se traduce en que no cuenten con tiempo que les permita prepararse, llevar actividades recreativas y generarse condiciones para ser cada vez más independientes. Con el traslado de las actividades escolares a casa, el trabajo de padres, pero sobre todo de las madres de familia, se multiplicó, pues recayó sobre sus hombros no sólo el cuidado en términos de alimentación, higiene y bienestar emocional durante más horas diarias, sino la responsabilidad del aprendizaje de sus hijas e hijos y el manejo de las tecnologías. A ello se añade el trabajo asalariado que muchas de ellas han tenido que realizar desde casa y las tensiones de quienes deben de salir a trabajar y se enfrentan con la necesidad de dejar solos a las hijas e hijos o pagar por sus cuidados e incluso pedir apoyo a sus redes familiares o vecinales. En esta desigualdad intervienen otras condiciones de marginación agudizadas por la pandemia como la falta de acceso a servicios de salud, educación, la pobreza y la brecha digital. En México, según la información de diversos medios, se agudizó la violencia de género durante la pandemia debido a que mujeres, niñas y niños tuvieron que permanecer en sus casas con el maltratador, sin tener espacios de salida y apoyo como la escuela, el trabajo o actividades de convivencia y recreación con otras personas. Empezar por reconocer que persisten las desigualdades sociales por razón de género en todos los ámbitos sociales. Como sociedad, requerimos ampliar nuestra perspectiva sobre el trabajo de los cuidados de los hijos y padres y la necesidad de reconocer que se requiere generar condiciones para que las mujeres se preparen para mejorar espacios laborales, cuenten con tiempo para la convivencia, descanso y recreación que les permita tener una vida digna y feliz. Promover una política de Estado con perspectiva de género que integre las acciones tanto de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de los organismos no gubernamentales y de la sociedad en general que coadyuven a materializar los derechos plenos de las mujeres para una mejor calidad de vida. En la Universidad de Guadalajara se han realizado diversas acciones para prevenir y erradicar la violencia por cuestiones de género, como la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios, el Protocolo Universitario del Proceso de Atención para los Casos de Violación a los Derechos Universitarios, incluidos la violencia, el acoso y el hostigamiento, en el año 2018. Recientemente, el Rector General informó de la creación de la Unidad de Igualdad, que está trabajando de conformidad con el Plan de Desarrollo Institucional en las políticas universitarias para la igualdad, la prevención y la sanción de la violencia de género. En este ámbito, el sistema de universidad virtual coadyuva a la estrategia institucional en la formación en temas de género, pues a partir de marzo del 2020 y hasta la fecha, ofrece al público en general un programa formativo con ocho cursos para la prevención de la violencia en razón de género, en el cual se tiene registro hasta este momento de más de 7.000 participantes. Existen propuestas en la Universidad de Guadalajara que contribuirán a lograr la equidad de género. Se está trabajando para ampliar los cursos del programa de formación integral e actualizar los planes de estudio con los temas de equidad de género. Es necesario fortalecer los programas de capacitación, tanto el personal directivo, administrativo y académico con el fin de contribuir a esta cultura de equidad de género. Se deben de impulsar nuevos proyectos de investigación que permitan analizar y cuestionar estereotipos de género que sustenten dichas desigualdades. Por otro lado, debe diseñarse e implementar una estrategia de difusión que permita acercar el conocimiento, especialmente en estos temas, a todo público con el fin de contribuir a una cultura de respeto hacia las mujeres. En el ámbito actual, la Administración de la Universidad de Guadalajara ha dado pasos sustanciales para crear la unidad de igualdad que impulsará políticas y acciones para consolidar una cultura incluyente que no dé cabida a la violencia de género.